En el invierno ya llegó la profecía ancestral Y en mi cuarto pienso yo, si lo debería hacer Aunque mis dudas te cañen, sé que lo volveré a hacer Porque en tus brazos me enseñó, lo de menos que los he hecho Y es que a tu lado quiero estar, es lo que quiero yo vivir Porque a tu lado siento yo, el máximo a mí me de estar Porque aunque alguien era de ti, que no lo debería hacer No sé qué haría yo sin ti, ni a tu lado quiero estar Los días siguen pasando, la gente nerviosa está Aquí enfermos sin salud, aguantando este tiempo Y es que a tu lado quiero estar, es lo que quiero yo vivir Porque a tu lado siento yo, el máximo a mí me de estar Porque a tu lado siento yo, el máximo a mí me de estar Porque a tu lado siento yo, el máximo a mí me de estar Solo quedaré aquí un mes, de aguantar un poco más Y es que a tu lado siento yo, el máximo a mí me de estar Y es que a tu lado siento yo, el máximo a mí me de estar Porque a tu lado siento yo, el máximo a mí me de estar Porque a tu lado siento yo, el máximo a mí me de estar Gracias por ver el video